...los legisladores, los senadores, congresistas y demás que participan del proceso en representación nuestra. Y también veo muy alarmantemente que ninguno está acá, están los asesores. Hay 1.300 personas viendo la transmisión que tenemos en este momento por Internet. Creo que es una responsabilidad gigante pensar que solamente los que estamos acá queremos hablar sobre esta ley. Hay muchas personas que quieren participar de este proceso y se debe garantizar que hay los mecanismos para esa participación. Ya lo dijo Luis Cano, el lugar de la participación que se supone es oficial, que es el sitio de democracia en línea, no es un lugar realmente de debate. Se están poniendo ideas ahí pero no hay retroalimentación. Y se necesita efectivamente dinámicas diferentes que sean las dinámicas de Internet, donde efectivamente se propicien diálogos, no donde simplemente se boten ideas que uno no sepa para dónde van. Y en eso creo que todos estamos, varios de los que estamos acá estamos preocupados. Para finalizar, nosotros esperamos que efectivamente se lleguen a la posibilidad de plantear espacios que realmente sean de participación, donde las metodologías sean claras, donde no haya representantes a dedo y donde efectivamente se abran espacios de discusión. Esos espacios no pueden ser solamente acá en Bogotá, en el Senado. O sea, las 1.300 personas que nos están viendo no necesariamente están sentadas en Bogotá. Hay muchísimas personas que están en otros lados que también quieren aportar y se les debe facilitar esa posibilidad. Porque esta es una ley que nos compete a muchísimos más. Y creo que es preocupante que nos escuchen las demás voces. Ahora, igual que cuando uno les dice a ustedes, entren a internet, tuiteen, manden correos, digan qué está pasando desde el lado de ustedes hacia el lado de los internautas, también ustedes no se... y en muchos casos ustedes dicen, yo no sé manejar eso, no sé cómo hacerlo. Nosotros también podemos decir, nosotros no sabemos hacer articulados de leyes, no somos abogados. Y necesitamos mecanismos que nos permitan hacer una participación aún siendo ciudadanos. Y creo que eso está perdido si a mí me dicen que tengo que pasar un articulado. Por ahora eso. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a escuchar ahora a los representantes de los senadores Juan Manuel Galán y Luis Carlos Avellaneda Tarazona, el doctor Camilo Mendoza, asesor del senador Juan Manuel Galán. Gracias. Creo que habrán comprendido el estado físico que requiere ser congresista, porque los debates de ellos duran cuatro horas más. Para que cuando tengan alguna observación y criticar, pues también sepan que no es que se gane tan sencillo. No es tan sencillo. Bueno, pues el senador Galán ha estado muy interesado en el tema, razón por la cual estamos acá. Que a pesar de tener que atender otro compromiso de la comisión, digamos, no dejamos el tema en cabeza solamente del senador Roy Barreras, que sin lugar a dudas ha liderado este proceso. Nosotros conocimos la ponencia, también tenemos algunos comentarios, ya será una decisión, digamos, de valorar la conveniencia e inconveniencia del proyecto y demás, para saber si se radica esta misma tarde o no. Bueno, yo quisiera contribuir diciendo que el primer paso de cualquier discusión buena es esta, donde las posiciones van quedando claras y a medida que pasa el tiempo se van viendo con mayor claridad. En la primera sesión todos pudieron llegar con muchísimas más reservas o con argumentos más apasionados y después de este tránsito en que nos hemos podido ir, podemos hablar cada vez con mayor tranquilidad y con mayor detalle de los puntos. Si es un reto un trabajo de escribir un trabajo universitario a tres manos, escribirlo a las 19 manos de senadores es otro reto y hacerlo con todos los potenciales usuarios es algo que supera mi imaginación aún, a pesar de ser menor que Pablo. Y me consta, por razones que él bien conoce, hay cosas que no me ayudan naturalmente, eso es otro problema. Yo quisiera agregar lo siguiente, nosotros quisiéramos que esta ley sea útil, sobre todo para los pequeños autores. Si ese requisito no lo logramos satisfacer, creeríamos que estamos fallando en el tema. Pensamos en el pequeño autor que logra producir algo valioso y que logra, empieza a tratar de difundirlo y de pronto resultó tan bueno que se lo difunden y entonces pierde el control de la situación. Yo sé que de ahí para arriba a los grandes les puede servir, pero lo que más nos preocupa a nosotros es que el nuevo, el que está incursionando, no vaya, vea perdido, digamos, su trabajo demasiado rápido. Yo sé que hay modelos de negocios que le pueden ayudar a él y ojalá alguien esté atento para rescatarlo antes de que le pase. Pero ese es nuestro primer punto de partida. Si la ley le sirve al pequeño, creo que vamos por un buen camino. Un segundo punto es el de, quisiera ayudarles a todos nosotros a superar los mitos de la discusión. El mito de la caverna, no sé si es del Senado Intergaláctico, mi hija es un padawan y yo pretendo seguir fiel a la fuerza. Entonces, nosotros nos preocupa lo siguiente, hay un mito, tenemos el mito del juez y de la justicia como garante y digo que es un mito porque el juez como elemento, como personaje central, neutral frente a los poderes es quien representa la justicia, ahí está. Sin embargo, tenemos un aparato judicial en unas condiciones muy complejas donde hay gente muy buena haciendo lo que puede con las uñas y esa realidad hay que tratar de sacarla de los dos mitos. Donde todo es ineficiencia, donde no hay juez que valga, pero donde solamente el superjuez nos puede salvar. Eso creo que es un mito que nos hace muchísimo daño a todos. El segundo mito de la caverna es el de la creatividad. Todo el tema reciente de debates en el mundo y en el tema de salud tan de moda, pues habla de qué tanto se protege o no la creatividad con el uno o con otro modelo. razón por la cual yo creo que hay un mito. Nadie tiene la verdad verdadera claramente en esos temas y podemos encontrar las versiones y los buenos ejemplos unos y otros para demostrar que no habría creatividad si existiera, y no habría creatividad si no existiera. Entonces creo que ese es un callejón mítico sin salida de regla. El mito del nuevo mundo. Nosotros no quisiéramos que la ley respondiera a un único modelo de gestionar estos temas. Es una ley que debe servir, ser útil y no favorecer ningún modelo en particular. Si es un mecanismo de protección, debería ser un buen mecanismo de protección en distintos modelos de negocio, en distintos modelos del quehacer, bajo el principio de que respetamos derechos fundamentales de las personas y eso es nuestro gran marco y nuestra atención por balancearlos de la mejor manera. Pero sería, para el senador Galán, creemos que sería un error, digamos, asociarla a un solo modelo y tenemos la intuición de que cuando uno llega y hace valer su derecho como lo haya constituido, pues esto es un mecanismo que reconoce las distintas versiones. Sobra decir, no me queda la menor duda después de estas horas, de que es un tema que no se despacha a esta velocidad, que requiere aún más debate. Ahora, el mito del abuso. Yo pienso que está muy bien que todos pensemos, obrando con ese conocimiento común que tenemos todos, que se refleja en aquel refrán terrible para quienes trabajamos acá, de que echa la ley, echa la trampa. Entonces vamos a jugar a buscar todas las trampas posibles para que sea la ley más poderosa. Ejercicio que les debo advertir, es fallido, es fallido, lo ven a diario. Entonces, hay que, digamos, construir algo que sea razonablemente bueno, donde los...